Voy a hacer un combate de Jurassic World Alive Aquí está La portada Y ahora le vamos a atar aquí Pero esto es para otro Acabar, no funciona ahora Pero no sé qué pasa Ahora tenemos que esperar un poco Ahora tenemos que esperar un poco Ahora tenemos a la Miriam y a Nico Que han sido dos super amigos en este campeonato Y dos jugadores que nos han enganchado al fútbol A la selección que es de entusiasmo Vamos con Nico, Miriam, seleccido Mejor jugador del partido ¿Qué tal Nico? Otra vez aquí, otra vez marcando goles Otra vez player o demás Enhorabuena, ¿cómo estás campeón de Europa? Neumólico no, pero la verdad es que me contento Bueno, la verdad es que hemos subido mucho Y yo tenía un buen equipo Tienes jugadores Vamos a derrotar a este joven Juventud Voy a elegir totalmente ¡Ay! ¡Es más fuerte que tenemos! ¡No, no, pero le tocó nada más! ¡Ay! ¡Eso es flojo! ¡Ay! ¿Por qué eso es flojo? ¿Ese ataque qué? Has la tota ilumado Has la tota iluminado ¡Muera iluminado! Toma, haces como el Scorpion Red ¿No? ¡Fuerzudo! Nada, adiós, adiós Adiós Pepe Adiós Pepito Y la compañía No, que es que no está próximo Está Te sorprende, bueno Lo ubicamos otro día ¡Froji! ¡Adiós! Mira lo que te has llevado Por delante Toma, el veliferracho Pues yo creo que este Bueno, bueno Ya me matan Ay no, he aguantado Es que el tirano sobre Siempre aguanta Y es común además Toma eso He reventado He reventado ¿Qué? ¿Qué? Pero España ha sido Marcantela Pero yo creo que España Ha sido la niña